Durante la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN durante 2015, la cual fue dirigida por el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Luis Monterroso, y por el titular de la Secretaría encargada del tema, Germán González, fueron presentados los lineamientos de las acciones proyectadas en los sistemas del combate a la desnutrición. Los funcionarios también expusieron las previsiones necesarias para atender a las familias que podrían verse afectadas por la canícula prolongada este año. La planificación de acciones en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y se hizo énfasis en un plan de hambre estacional que se ha venido manejando durante los últimos cuatro años. En esta ocasión se hace también el reconocimiento de que el fenómeno oceanográfico del niño ya tiene una previsión que invita a actuar de una manera más decidida porque las dimensiones del impacto que puede tener para esta ocasión pues tiene que ser cubiertas con una acción interinstitucional en donde se debe involucrar todas las fuerzas vivas del país. Esta, según se informó, está contenida en el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PESAN 2016-2020. Para DCATV informó Jarvin Yelmo. Alimentaria y Nutricional PESAN 2016-2020.